Saludos internautas. Desde que la humanidad es consciente de su existencia, siempre se ha formulado grandes preguntas. Desde los tiempos de Copérnico, Newton y Einstein hemos avanzado mucho y estamos cerca de hallar las grandes preguntas del universo. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo y qué forma tiene? Solo hace falta retroceder un paso para darse cuenta que desde este planeta, que antes nos parecía inmenso, ahora forma parte de un sistema solar, una estrella y cientos de astros que giran a su alrededor, entre planetas, asteroides y cometas entre otros. Una estrella de cientos de miles de millones, de una galaxia contenida en un gran cúmulo de cientos de miles de galaxias. Cúmulos que se agrupan en todo el universo, formando conexiones. Las galaxias en todo el universo podrían ser desde cientos de miles de millones a billones de ellas. Hoy le estamos deduciendo que el universo se parece a una gran red neuronal. Es algo increíble y cuesta asimilarlo. Estamos observando que el universo es como un sistema de conexiones, donde las galaxias se agrupan por efecto de la gravedad, mientras que la materia oscura es un compactador que mantiene unido al universo. Al mismo tiempo, la energía oscura expande los sistemas lejanos para que no colapsen sobre sí mismos. Esta gran red neuronal podría ser el indicio de una teoría del todo que una la mecánica cuántica con la relativista. Las redes neuronales se llaman así en la estructura de datos para organizar sistemas en el hardware de las computadoras. Para que funcionen los sistemas, deben estar organizados y comunicados. El cerebro humano también es una red neuronal, compuesta por cien mil millones de neuronas que transmiten impulsos nerviosos hasta llegar a botones terminales, formando conexiones con otras neuronas. Igual que el universo se conecta con superestructuras y supercúmulos de galaxias. En el universo parece estar todo conectado como una gran red neuronal. Así lo cree Vitaly Bancheran, profesor de física de la Universidad de Minnesota, Duluth. Piensa que es posible que el universo en su nivel fundamental sea una gran red neuronal. Hay un equilibrio entre todas sus partes. Es asombroso cómo el universo puede exhibir este comportamiento tan organizado y comunicado, cuando sabemos que en la mecánica cuántica es todo incertidumbre y caos. Debe existir alguna especie de orden aleatorio en escalas microscópicas que no logramos entender. Lo interesante es que esta gran red nos acerca a una teoría unificadora. La estructura que vemos en nuestros cerebros también serviría para todo el universo. A pesar de nuestras diferencias, el ser humano también tiene tendencia a unirse, formando grupos reducidos en pueblos y ciudades, y creamos carreteras y redes interconectadas, pero lejos unos de otros para no colapsar formando comunidades afines con su cultura. ¿No veis similitudes con el universo? Internet no es más que el resultado de esa unión planetaria, igual que el comportamiento de las galaxias en el universo. No hay duda que somos el mismo cosmos, fracciones de un todo infinito, que está intentando comprenderse a sí mismo. El error de nuestro modo de pensar es que cada uno de nosotros cree ser una entidad independiente, que realmente somos libres, y la verdad, estamos en una gran red cósmica. Está todo conectado, unos sistemas con otros. No solo vemos conexión en todo el universo, sino que hemos observado que las galaxias también sincronizan sus movimientos, incluso a distancias de docenas de millones de años luz. Este increíble descubrimiento nos da una pista importante que podríamos estar en una gigantesca estructura cósmica a gran escala. Es como una gran telaraña cósmica que cubre todo el universo. El Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales también ha descubierto que hay vínculos entre galaxias. Sus movimientos parecen sincronizados, incluso en grandes distancias. Eso significa varias cosas, que las galaxias están unidas de alguna manera, aunque nos parezca que hay espacios vacíos. Jenji Obli y sus colegas han hecho estudios de la rotación en 445 galaxias, hasta una distancia de 400 millones de años luz de la Tierra. Y las pruebas son concluyentes. Los movimientos rotatorios de decenas de galaxias eran similares a miles de galaxias vecinas. En otras palabras, la rotación de las galaxias coincide con la dirección del movimiento de otras de su alrededor, aunque las separen millones de años luz. Muchas galaxias giran en una dirección, pero sus vecinas también harán lo mismo. Aquí vemos una increíble foto de la NASA, una gran red de materia oscura que se extiende a distancias inimaginables. Este vínculo es realmente sorprendente, y no se explica por interacción gravitatoria, pues las galaxias están separadas por distancias de hasta 20 millones de años luz, y eso es demasiado lejos. Esto evidencia que hay una gran superestructura gran escala, una red cósmica cuyos filamentos están conectados por todo el universo, y eso haría que sus rotaciones se sincronizaran. No hay duda que en distancias más cortas la materia oscura juega un papel fundamental, pero en distancias más largas, podría tratarse de una red a escala cuántica que conecta todo, y no existen sistemas aislados. Esa gran red cósmica de filamentos contienen cantidades masivas de materia oscura fría, y nubes de gas, distribuidas de forma jerárquica, hasta una distancia de 11.500 millones de años luz. Es como si todo el cosmos fuera una gran maquinaria formada por redes, que dependen las unas de las otras, en este caso, redes de galaxias vecinas. Lo mismo que trata de hacer el ser humano conectando pueblos y ciudades, adquiriendo conocimientos de pueblos vecinos, asimilando culturas y compartiendo bienes, información y tecnología. Incluso creamos vínculos sentimentales, sincronizamos nuestras emociones unos con otros, necesitamos entendernos para evolucionar. Una vez más, encontramos similitudes en nuestra vida con el mismo universo. Según el profesor Alberto Requena Rodríguez, nada está inmóvil, todo tiene su sincronía y su vibración. Para entender el universo, debemos empezar por nosotros mismos y nuestro mundo. Los átomos forman la totalidad de nuestro mundo físico, y forman parte de cada célula de nuestro cuerpo. El núcleo del átomo está formado por protones y neutrones, y alrededor giran los electrones. Aunque si somos estrictamente realistas, el electrón no gira, es simplemente una analogía para entenderlo. Son vibraciones o excitaciones de un campo electrónico que sí están alrededor del núcleo atómico. Sería similar a un sistema planetario, donde los planetas están alrededor del Sol, y estén rodeados de vacío a grandes distancias de la estrella, pero siempre unidos por la gravedad. Lo mismo pasa en nuestros cuerpos. Nos pensamos que estamos constituidos de vacío entre los átomos, pero estamos unidos por campos cuánticos constituidos por fuerzas intramoleculares que permiten enlaces iónicos entre sistemas afines. En la naturaleza se forman enlaces continuamente, los átomos tienden a unirse formando varios estados de materia. Porque aislados no son estables, necesitan enlazarse para adoptar una posición más eficaz de baja energía. Sólo los gases nobles y los metales en estado gaseoso están constituidos por átomos aislados, pero tarde o temprano también encontrarán otras moléculas y grupos de átomos afines que les darán estabilidad. Incluso las partículas subatómicas están formadas por pequeñas cuerdas de energía que vibran, según la teoría de cuerdas, y dan forma a la materia, lo que vemos parece una ilusión. Es todo vibración, movimiento e interacción. Einstein dijo, el mundo físico no es sino una manifestación del mundo inmaterial. Incluso nuestras emociones y pensamientos generan ondas que pueden materializarse en el mundo físico. En nuestra sociedad ocurre igual. Los pueblos no pueden quedarse aislados para siempre, generalmente los de culturas afines para dar estabilidad y formar una gran red por todo el planeta. Un planeta que está cada vez más conectado y logrando una estabilidad igual que el universo. Buscamos continuamente entendimiento y afinidad para crear maravillas y avances tecnológicos. Somos mucho más eficaces unidos que separados. El ADN de nuestras células también se adapta al entorno y transmite continuamente información. Somos un microcosmos, y nuestras células, átomos y nuestra piel, está en interacción continua con el universo. El universo es una gigantesca red cósmica, y que a escala cuántica podría estar conectada, igual que nuestro cuerpo. Richard Feynman veía un microcosmos de la vida y el universo en fermentación embotellada. La materia está compuesta supuestamente de cuerdas que vibran. Las vibraciones son información codificada y organizada en sistemas, átomos, células y órganos que forman todo el ser humano. Los humanos forman poblaciones conectadas por todo el planeta. Los planetas y otros astros forman el sistema solar, y diferentes sistemas solares formando galaxias, igual que una muñeca rusa. Cada pieza del universo ya contiene en sí mismo el mundo en el que se refleja a pequeña escala. Somos un todo, y todo está interconectado. La física cuántica ha demostrado que podemos comunicarnos entre sí con el resto del universo mediante el entrelazamiento cuántico. Incluso nuestros sentimientos, nuestro odio, agresividad y el amor, no son sino manifestaciones bioquímicas en las vibraciones de los átomos, y cómo su organización neuronal y su conexión determina nuestro estado. En física cuántica sería estados vibracionales de las cuerdas. El amor y la empatía crearía vínculos, entendimiento y unidad, mientras que el odio crearía muerte, destrucción y desunión. En el universo vemos caos y destrucción para formar otros sistemas estelares, galaxias y sistemas organizados más evolucionados, igual que nuestra civilización. Pero no hay duda que a escala global cósmica existe entendimiento y unión, de otra manera habría sido destruido. Hemos hablado de la gran red cósmica, incluso de la posible vibración y conexión con todos los sistemas, pero aún hay más. En el universo hay una ley universal llamada causa y efecto, y está en todas partes del cosmos, incluyendo el emocional. En la relatividad la causa precede al efecto en el tiempo, un tiempo que es relativo. En la mecánica relativista cada uno de nosotros lleva su propio tiempo. Aunque no haya tiempo absoluto, la ley causa y efecto es igual para todos los observadores inerciales. El principio de causalidad define que las causas han de preceder siempre a su efecto. En la teoría cuántica de Campos, el principio de causa y efecto se transforma en un bucle infinito, donde es imposible salir y el efecto se convierte en la causa de todo lo que ocurre. Significaría que el tiempo no existe, y la evolución del cosmos no sería más que una ilusión provocada por nuestra biología. Quiere decir esto que el universo podría ser un bucle infinito, que bajo nuestra percepción podría tener un principio y final conectado y vibrando al unísono. Como un gigantesco ente de energía donde nada sucede en vano, ni el paso más pequeño, ni la palabra más simple, ni la vida, ni la muerte. Así es como veo al universo. El universo entero es una gigantesca red de energía donde es imposible escapar. Nuestras vidas, planetas y galaxias están conectadas en una gran red cuántica, formando vínculos. Cada uno de nuestros actos es una respuesta a uno anterior. Causa y efecto, en una danza sin fin, energía eterna, en evolución y transformación. Información entrando y saliendo de los sistemas, creando grupos afines, para luego destruirse y comenzar un nuevo bucle que se repite sin cesar, conectado por todo el cosmos. experimentando diferentes momentos de la creación. No importa cuánto luchemos, estamos todos unidos, vibrando e interactuando. Realmente aterrador y al mismo tiempo, extraordinariamente bello. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. Activa la campanita para ternageros.